Hola niñas, yo creo que muchas de ustedes estarán preguntando pero qué carajos pasó con el canal y qué carajos pasó con Alejandra porque duré más o menos tres semanas, si no estoy mal, sin subir vídeo, aunque creo que fueron menos pero no estoy segura y no les di la más mínima explicación, no les avisé, no les mandé notariado el asunto entonces pensé en hacer este vídeo explicándoles un poquito qué es lo que había pasado y qué va a pasar de ahora en adelante con el canal bueno, todo venía súper bien, todo venía viento en popa pero sucedió que me salió una oportunidad muy buena fuera de Bogotá y me fui a ojo ciego a aceptarla porque era algo que desde hace mucho quería intentar era en Ibagué la idea originalmente era quedarme en Ibagué del todo porque pues era un proyecto muy lindo no puedo contar mucho sin violar la privacidad de los demás, entonces como que no puedo decirles mucho pero el caso fue que aunque estaba muy muy contenta porque descubrí que habían temas de mi profesión que me gustaban mucho y no sabía que me podían gustar desafortunadamente por múltiples factores la oportunidad no pudo continuar o pues para ser completamente honestos yo no la continué muchas cosas pasaron que se salieron de mis manos entonces hay un momento en la vida en el que por más de que uno quiera ser optimista y quiera sacar las cosas adelante es mejor decir hasta acá llego yo y evitar situaciones que en adelante te pueden que pueden ser incómodas o que pueden no ser agradables y bueno complicar todo el asunto entonces como que detuve todo ese trayecto que llevaba que fueron tres semanas preferí decir pues no más muchas gracias pero no gracias y me regresé a Bogotá había alcanzado a haber grabado dos vídeos pero como salí tan tan rápido no llegué a una casa que no era mi casa entonces todavía no tenía la cámara no tenía el computador para grabar mis horarios eran muy pues no tenía horario en realidad sino que era como tal vez en la mañana no pero en la tarde hasta la noche o cosas así entonces era imposible tratar de organizarme para saber cuándo podía grabar de hecho pensé en grabar esto mientras estaba allá y decirles que estaba tratando de estabilizarme para encontrar la mejor forma de continuar con el canal pero pues afortunadamente las cosas quedaron hasta ahí entonces me pude regresar a Bogotá sí queda uno con una sensación un poco como amarga porque hubiera querido que las cosas salieran súper bien desafortunadamente no se pudo pero siempre va a quedar en mí que lo intenté yo creo que la vida es de tomar y aprovechar oportunidades apenas se atraviesen no me arrepiento de haber dicho que sí fue con mucha ilusión pero aprendí bastante aunque fue poquito tiempo y sobre todo aprendí mucho de mí entonces creo que todo ese tipo de riesgos valen la pena el tema es que ya por fin estoy en Bogotá y el canal continuará con total normalidad ya no va a haber pausas ya no va a haber nada yo creo que estas son señales del destino para que me quede quietica donde estoy porque por algo es que pasen las cosas entonces eso es lo que quería decirles fue una pausa de tres semanas que lamento mucho no haber de haber podido dejar grabado algo porque sí fue como muy abrupta la situación y no les notificaba por redes sociales digamos facebook o twitter o instagram porque no tenía idea alguna que iba a pasar no sabía si me iba a quedar no sabía si me iba a ir no sabía cuando iba a volver a grabar entonces no podía darles como información certera y por eso fue quiero agradecerles mucho a las niñas que me escribieron mensajes que me mandaron textos que dejaron comentarios en los vídeos preguntando qué pasaba las niñas que de verdad me extrañaron que se metían al canal a buscar los vídeos ustedes no saben cuánto aprecio yo tanto cariño porque pues yo acá solita grabando cosas y ustedes lo reciben de una manera tan bonita que no tengo como agradecérselos entonces muchas gracias por estar pendientes estoy bien no pasó nada grave simplemente fue un pequeño bache en el camino pero ese bache me sirvió como no se imaginan estoy muy contenta de volver yo creo que a partir de la próxima semana van a empezar a ver ya vídeos full navidad y año nuevo hay unas colaboraciones que tengo pensadas Dios quiera cruzando los dedos todo se nos pueda dar y ya básicamente es eso no tenía nada más que decirles pero sabía que tenía que ser este vídeo entonces eso es hay muchas cosas muy buenas que se vienen para el canal me gustaría poderles decir algunas pero es que no puedo porque no han terminado de pasar entonces yo soy de las que piense que cuando no se ha concretado nada es mejor no decir nada porque si no uno le echa sal entonces dejemos así apenas tenga concretado algo muy seguramente ustedes se van a dar cuenta ¿qué más? no, no es más solamente eso no les digo nada más tengo un dolor de cabeza que me está matando y eso es, eso es, no es más estoy súper contenta de volver a grabar de volver a editar me hacía mucha falta editar me gusta mucho editar y muchas gracias por todos los comentarios lindos que han dejado en la colaboración que hicimos con Nati para mi canal la pasé genial grabando eso la pasé buenísimo editarlo fue una recocha pues era como hora y media de nosotras hablando todo el tiempo entonces editarlo fue muy complejo porque quedaron por fuera del video una cantidad de cuentos de chistes de situaciones incómodas y chistosas pero es que en serio hubiera podido o sea, hubiera querido poderlo dejar como de 40 minutos pero pues nadie lo iba a ver entonces lo dejamos lo más corto posible que fue de 21 de nuevo muchísimas gracias a todas las niñas que han estado pendientes y nada no hablo más porque no tengo que más decirles la próxima semana nos vemos ya con los videos regularmente todo normalizado no hay por qué afanarse y nada les quiero muchísimo chao